Hola chicos y chicas, soy Ceci Doberto Vocal Coach y en esta ocasión vamos a hacer una técnica reacción sobre la canción I Put A Spell On You de Angelina Jordan que me ha dejado loca, me ha dejado completamente loca. Esta niña, esta criatura, lo que fue capaz de hacer con la primer canción que he escuchado de ella con tan solo ocho años y deleitarme con ese summer time impresionante. Así que ahora vamos a mirar otro trabajo que me han recomendado en el canal que supongo que estará, que será la misma maravilla o incluso mejor. Así que no pierdo más tiempo. Les recuerdo si todavía no lo han hecho y les gustan este tipo de técnica y reacciones como también los tutoriales de técnica vocal para aprender a cantar, no olvidaros de suscribirse al canal y de darle a la campanita para seguir informados constantemente de todos los tutoriales y de todas las reacciones que voy subiendo al canal semanalmente como los directos sorpresa que hago también. ¿Vale chicos? Vamos allá entonces con I Put A Spell On You, que me muero por saber lo que ha hecho este ángel que es Angelina Jordan. Cascos dentro como siempre digo... ¡Suscríbete al canal! 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 claro, es lo único que le puedo encontrar quiso hacer eso pero salió un pelín un pelín no claro, quiero decir no claro, pero lo voy a volver a pasar para que lo vean oh no i 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 ¿What? ¿De verdad? ¡Madre mía! Es que yo sigo pensando que es una niña. Dios, por favor. A ver, me doy el lujo de decir que ahí no lo hizo claro porque es tan buena que se le puede exigir y todo. Porque es muy buena. Es muy buena. Es que esta interpretación es completamente de una persona con vivencias, con un bagaje detrás, adulta, que ha vivido un montón de cosas, cosas que esta niña todavía no ha vivido. Porque es un, bueno, en esta edad, ¿no? No sé ahora qué edad tiene, pero no ha tenido oportunidad de ese bagaje con esta edad que tenía aquí. Es impresionante cómo ella ha captado la esencia del jazz, ha captado la esencia del blues, ha captado todo eso que ha mamado y lo plasma aquí. Utiliza un montón de recursos. La voz, el canto, bueno, la voz hablada, susurrada, sensual y todo, me atrevería a decir. Es una barbaridad, es una barbaridad esta interpretación. Vamos, es que esa voz rasgada, lo que hace ella, a ver, es que yo estoy flipando porque naturalmente esas cuerdas vocales está haciendo una cosa sobrenatural. Está utilizando bandas ventriculares, está utilizando sus cuerdas falsas para hacer el sonido roto. Ese sonido roto se utiliza de esa manera, acercando, nosotros se los explico rápido. Tenemos las cuerdas vocales verdaderas, que son dos, y al costado tenemos las bandas ventriculares, ¿no? Las cuerdas falsas. Para que ella pueda sonar roto y sucio, como suena, en determinados momentos, a propósito, tiene que acercar las bandas ventriculares. Lo maneja, lo maneja, sin saber lo que está haciendo en realidad. Lo maneja naturalmente, porque lo ha imitado, lo ha escuchado y ha imitado y hecho carne todos esos sonidos del jazz y del blues y del soul, ¿ok? Tiene mucho, tiene mucho soul encima, mucho soul encima de cantantes de muy atrás, ¿no? De Billie Holiday, ¿qué sé yo? De Ella Fitzgerald, por ejemplo, de muy atrás. Y se le nota, se le nota esta influencia que tiene. Es que por momentos también me hizo acordar a Janis Chaplin, también me hizo acordar muchísimo. Porque esta cadencia de hablo y canto, y hablo y vuelvo a cantar, y vuelvo a susurrar, y está actuando. Es una actuación, es una interpretación. Me ha volado la cabeza, ¿eh? En esta ocasión, o sea, me ha impresionado. La primera que escuché, obviamente, eso es como una cachetada que te dan así, cuando la escuchas por primera vez, tan pequeñita y cantando Summertime, pero aquí noto un pelín de madurez. Ha crecido un poquito, supongo, aquí la veo más grande, y esa madurez se plasma en la voz, aún siendo una niña. No, 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 me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras, es una barbaridad lo que hace. Es una barbaridad. Estos casos son uno entre no sé cuántos millones que se pueden escuchar y encontrar así. un niño de estas características. Son muy poquitos. Así que, chicos, disfrutémoslo mucho, porque esto es un tesoro. Es un tesoro de la naturaleza, y tenemos que disfrutarlo muchísimo. Yo seguiré disfrutando de Angelina Jordan, porque es una maravilla, ¿eh? Ya es una de mis cantantes favoritas. Realmente, estoy encantada y feliz de haberla encontrado. Gracias a los suscriptores por recomendarme I Put A Spell On You, porque es una pieza maravillosa. Hago así porque la estoy mirando en un pantallón que tengo aquí, la veo grande. Es maravillosa, realmente. Vamos, alucino, alucino muchísimo en colores. Me encanta, me encanta. Chicos, muchas gracias. Ya saben, likes, comentarios, suscripciones, uniros al canal. Todo eso ayuda a que el canal siga creciendo y que yo pueda continuar haciendo técnicas y reacciones como la que acaban de ver y los tutoriales de técnica vocal para todos aquellos interesados en aprender a cantar. Así que les deseo que tengan un muy buen día, un besito muy grande. Como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.